Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación Pies Descalzos. Shakira estaba completamente segura de que nada podría amargar una situación excepcional para ella. Además de ser reconocida como agente de cambio en los premios Juventud de Univision. Puedes creer todo lo que pasó Shakira y todo el orgullo que sintieron sus hijos al verla recibir todos esos premios. Aquí te lo contaremos. Hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. ¿Sabía que se llevaría todos los premios en los que estaba nominada, lo cual es digno de destacar? A pesar de recibir noticias desalentadoras, poco amables e incluso preocupantes desde España, relacionadas específicamente con una investigación de la justicia española por un presunto defraude fiscal, Shakira no se dejó desanimar en absoluto. Esa noche, la cantante se convirtió en la ciudad.